Las cosas están saliendo bien, pero bueno, tenemos muchas ganas de empezar otra vez de nuevo, a coger sensaciones, sobre todo en nuestro campo, en el Molinón, frente a un rival directo y bueno, intentaremos sacar los tres puntos a como sea. ¿Trabajando a Sergio te da dos opciones ahí en el centro del campo? Sí, bueno, está claro que sí, no, al siendo el compañero, la verdad que no ha sido en mi puesto, pues está claro que hará la posibilidad de tentar en el equipo y esperemos que sea yo. He trabajado durante la semana, seguiré trabajando duro para que sea yo el que entre. Sería buenísimo conseguir la segunda consecutiva en el Molinón, ¿no? Sí, está claro que sí, yo creo que nosotros tenemos que hacer un fortín de nuestro estadio, yo creo que la gente está apoyando muchísimo al equipo, es un campo donde podemos sacar muchos puntos y tenemos que sobre todo basarnos en, para conseguir los objetivos, basarnos en puntual en casa siempre. Hablamos antes de tu, bueno, de que ahora vas a tener que dar un paso adelante, no sé si lo ves así, de asumir un poco más de responsabilidad o no. Sí, por supuesto, siempre que el míster esté de acuerdo en que sea yo el que tenga que partir de inicio, pues está claro que intentar hacer lo mejor posible, intentar hacer jugar al equipo, estar muy bien en el mediocampo con el compañero que esté y está claro que sí, creo que hacer un buen papel siempre va a dar confianza y sentirlo importante en el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!